Antes de morirme Antes de morirme Vámonos de aquí para no volver Y si volvemos quizás solo a veces lo voy a ver Vámonos de aquí, no quiero esperar Quiero estar en otro lugar Quiero mi tiempo y no tengo más Si soy gitana tengo compás Todo el día porque sin descansar No estoy para nada y no me puedo casar Vámonos de aquí para no volver Y si volvemos quizás solo a veces lo voy a ver Vámonos de aquí, no quiero esperar Quiero estar en otro lugar Quiero mi tiempo y no tengo más Si soy gitana tengo compás Todo el día porque sin descansar No estoy para nada y no me puedo casar Quiero estar en otro lugar 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 Vámonos de aquí para no volver Y si volvemos quizás solo a veces lo voy a ver Vámonos de aquí, no quiero esperar Quiero estar en otro lugar Quiero estar en otro lugar Vámonos de aquí para no volver Y si volvemos quizás solo a veces lo voy a ver Vámonos de aquí para no volver Quiero estar en otro lugar Quiero estar en otro lugar Quiero estar en otro lugar Quiero mi tiempo y no tengo más Si soy gitana tengo compás Todo el día porque sin descansar No estoy para nada y no me puedo casar Y si volvemos quizás solo pa' hacerlo yo ver Vámonos aquí, no quiero esperar Quiero estar en otro lugar Queda mi tiempo y no tengo más Si soy gitana tengo compás No estoy para nada y no me puedo casar